Hola, soy Rafael Marín, soy el director financiero de Grupo Años. El Grupo Años es una empresa familiar. Tocamos en todos los sectores. Tenemos el sector de la hostelería, tenemos un hotel, también tenemos un restaurante. Estamos también muy centrados en el sector de los hidrocarburos. Tenemos cuatro estaciones de servicio y un centro de distribución. También tenemos una comercializadora, que comercializamos a Blue, y una fábrica de cubitos. El motivo por el cual me he decidido llevar o matricularme en el programa de datos estratégicos, pues mira, hay un motivo principalmente personal. A mí siempre he tenido muy presente la opinión de Ray Kropp, de McDonald's, que decía que estar verde y en crecimiento o estar maduro y estar pudriéndote. Y Rafa Nadal decía que si crees que no puedes mejorar, pues no sabes nada de la vida. Entonces yo creo que hay que seguir creciendo y aportar valor a los negocios con los que estamos comprometidos. Y cuando recibimos el programa, que fue decir, oye, ¿por qué vamos a hacer este curso? ¿Qué interesa? Nosotros ya estábamos haciendo analítica descriptiva y diagnóstica y vimos que era una opción para mejorar nuestra analítica avanzada de todo el grupo y esto fue determinante para apuntarnos en el curso. El hecho de que sea online a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo porque lo principal que ha hecho es que me ha ayudado a gestionar el tiempo. Es decir, he podido compaginar el tiempo que dedico al trabajo con el tiempo que le podía dedicar al programa. Es decir, cuando hemos tenido un problema de agenda y me he tenido que conectar en el despacho, pues hemos hecho el curso en el despacho y cuando hemos tenido que hacerlo en casa, lo hemos hecho en casa. Después, una de las ventajas que he visto con que el programa fuera online es la disponibilidad en material. Es decir, en un curso presencial pillas lo que pillas o lo que anotes o lo que grabes, pero aquí al ser el curso online hemos tenido siempre en todo momento el material y los vídeos. Pero es que los vídeos te dan la opción de reacceder de nuevo al curso, con lo cual puedes consultar, puedes repasar, puedes aclarar y ayudan también a mantener el ritmo. Aunque el ritmo de clases se ha adaptado en todo momento a las circunstancias de los alumnos, ha sido muy bueno, el hecho de tener esta disponibilidad de material también ha ayudado a fijar lo que es el ritmo del estudio. Yo creo que en realidad se ha sido una enseñanza de calidad que se equipara perfectamente a la presencial. El único punto de vista que por ahí sería un poco distinto es el tema de networking, pero que a mí me ha servido. Es decir, he tenido que optimizarlo a otros medios y cuando he tenido que contactar con un profesor, un compañero, pues utilizando WhatsApp, correo electrónico o el teléfono, pues me ha servido perfectísimamente para hacerlo. Por otro lado, la metodología que han aplicado, que la veo fenomenal, que es el método del caso, también me ha gustado bastante. Se daban unas clases expositivas impartidas por un profesor, con lo cual conocía perfectamente la materia. Posteriormente hemos ido a unos casos prácticos que abarcaban distintos ámbitos de la empresa, en el ámbito financiero, al de recursos humanos, al comercial, y terminaban con una proyección práctica y directa en el ámbito empresarial, y que al mismo tiempo podías enriquecerte de las distintas áreas. Es decir, estoy en el ámbito financiero porque me estoy enriqueciendo con recursos humanos o con gestión comercial. Las soluciones que se daban a este método del caso las daba el propio alumno, compartiendo su pantalla, y lo simpático de él es que en la mayoría de los casos siempre había gente voluntaria para participar en las soluciones que habían que darle. Me gustaría hablar de los organizadores, pero casi sería otra entrevista, pero darle las gracias al Club de las Buenas Decisiones por una decisión tan buena, al DSI, al profesorado que ha impartido las clases, desde Antonio, Cecilia, Fernando, Manolo, y también no olvidar los colaboradores que no han llevado a otro siguiente nivel práctico. Es decir, ha sido gente que trabaja en empresas importantes, que han tenido una visión práctica del dato y que no la han puesto a nuestra disposición. Bueno, los cambios que se han producido tanto a nivel profesional, pero principalmente implicados en la empresa, primero de todo ha sido que hemos tenido que redefinir los cuadros de mando que teníamos en el grupo. Después hemos implementado otros cuadros de mando, sobre todo principalmente en el sector del hidrocarburo, centrado en la compra. Este sector es muy particular, los costes se fijan diariamente, se utilizan en dos mercados internacionales, que es el mercado Plat y el mercado Arbus, y entonces se ha establecido un cuadro de mando que ayuda a la gestión de la compra, es decir, saber la cantidad que hay que comprar, el precio, cómo está evolucionando y a qué operador hay que seleccionar. A raíz de ahí, pues definimos lo que es la, diariamente lo que es la política comercial de la empresa. Y otro proyecto que hemos desarrollado, que hemos puesto en marcha, es a pesar de que la empresa tenía un cuadro de mando comercial, pues hemos querido dotar de una herramienta comercial a lo que son los comerciales, utilizando para ello la información de las ventas, tanto a nivel global como individual por clientes. Ellos saben qué cantidades han comprado, qué importes tienen, cómo se está moviendo el margen de sus clientes, y todo esto, pues le hemos metido herramientas de inteligencia de tiempo. El comercial sabe perfectamente qué de enviaciones tiene con sus objetivos, la evolución que lleva su negocio, y lo que le falta para conseguirlo. Hemos metido también alguna analítica predictiva, muy concreta, sobre todo enfocada al cliente, en la que podemos determinar cuánto es la fecha prevista de compra del cliente, y la venta que se le puede realizar. En líneas generales, pues tenemos todavía muchísimos más proyectos, porque la variedad de negocios que tenemos es muy grande. El curso es recomendable para toda la gente, es decir, los propios asistentes que hemos tenido en el curso, es un buen ejemplo de ello. Hemos tenido en el curso estudiantes que querían mejorar su currículum, hemos tenido CEOs, hemos tenido gente del Departamento de Recursos Humanos, hemos tenido financieros, hemos tenido personas del Departamento Comercial, y a cualquier nivel de la organización de la empresa. Es decir, las ventajas que tenemos con este curso es que, partiendo prácticamente desde cero, puedes llegar a tener unos conocimientos avanzados del dato, y aplicarlos, y dar valor añadido a los negocios. ¡Gracias! 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 Gracias.